bueno soy cristian estas asocias de centro moto estamos con la yamaha cygnus más de uno me va a decir no veas si te ha costado hacer el vídeo del reset del aceite de esta moto ya tengo hasta el pelo blanco mira si ha pasado tiempo pero bueno más vale tarde que nunca y claro qué cosa más sencilla con la llave que trae la moto que es bastante larga tenemos aquí este agujerito lo que pasa es que sí que es verdad que debemos buscarle su sitio y su postura porque se puede meter la llave más para arriba o para abajo dependiendo de lo vieja que sea la moto ahí lo habéis visto es y se pone verde y ya cuenta 3000 kilómetros más habéis visto que lo sencillo es el último que me ha dicho de cómo se resetea el aceite en esta moto ha sido cristian aguado mira más vale tarde que nunca como digo venga a la mira